Ha habido otra vez Debut de APA con Ziggs ¡Va a debutar APA con Ziggs! No me lo puedo creer Esto es histórico, chicos Yo estaba en Bison Fugo, efectivamente Estaba ya haciendo las entrevistas Y más cositas, ¿no? Que no se ven Les he estado mostrando todo mi talento Para la imitación Ojo, ¿eh? Me he convertido en el maestro de APA Siendo yo, eh... A Remo también Onzi, por cierto, muchas gracias Sí, señor Bueno, tú tienes muchos talentos, ¿no? Gulag have fun, ¿eh? Es verdad que se está portando bien APA Había avisado que no iba... Que no iba a vacilar Ni hacer nada disrespectful, ¿eh? Está cumpliendo de momento, ¿eh? Y eso que está apadreando a dignitas Por favor Una para celebrar con el Narcobarco también está bien, ¿no? Aunque pase Team Liquid Una celebración, yo qué sé Antes Ricardito, una solo kill Ni que le saqué ahora en Counter Matchup, ¿no? Nos contó cómo se desarrolló su mote Gorka el Mujeriego Más de 300 mujeres en un año Bueno, chicos, no es algo No es algo de lo que haya que presumir Pero bueno, si ocurrió, ocurrió, Gorka Mira lo que hay Ah, sí, sí 300 partidas de League of Legends Todavía Pero... Una pita, aunque hoy creo que va a ser noche más corta, ¿eh? Aunque el mínimo de mapas sigue siendo... Siete, ¿no? Así que... Más de 300 hot toys Hot toys en un año No tenía que haber contado lo de las hot toys No creo que seas el true puticluma, ¿no? Le dicen por aquí No, hombre, no Puti solo hay uno, chicos Y es muy soriano, ¿eh? Enseñar el APA y no no al debutante A ver, no podemos enseñar la marca por si acaso Pero aquí lo tenéis No, hombre, baje Un hombre, baje Ahí está Si se alarga la serie Van a caer más para APA, ¿eh? Ya lo sabéis ¿Tú crees que los míticos vasitos Que les ponen al lado de... De la pantalla para beber y tal Tiene el brebaje blanco Beber APA en un vaso es de psicópata No, con un hielito, chicos Es más Os voy a decir la verdadera salud, chicos Coger la jarra o el vaso Y meterlo al congelador Jarra helada No os podéis imaginar lo que sabe de bien eso, ¿eh? Cuidado el Che... Oye, Chechu en su prime ¿Qué hace el Chechu? Esto es coño ¿Qué? Bueno, Chechu ¿Cómo? Chechu ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Chechu genio Sí, sí, una polla genio Eh... A mí me están grabando, ¿eh? ¿Qué coño ha hecho el Chechu, chicos? ¿Lo podéis, por favor, explicar? El Chechu le apetecía hacer una vuelta Y ahora viene un Titi ¡Pero un Titi! Esta sí, ¿eh? Esta sí, ¿eh? Nivel 3 encima O sea, viene el Chechu La lía Se va Y ahora viene un Titi ¿Pero qué está pasando? ¡Ay! Bueno ¡Ay! Bueno, y eso que ha tanqueado a Weon Bueno Ah, que hay una definición Hay una versión definitiva de apadreando la grieta, ¿eh? Hay que probar Hay que escucharla, ¿no? Chicos, en riguroso directo el estreno, ¿no? En riguroso directo el estreno, chicos Apadreando la grieta Sí, no tengo malas noticias para ti, ¿eh? Por la noche con su monster Debutando sin cesar Pa' tu amigo de TiniCui En mi deinerapa Los peligros que le acechan Él los debe de afrentar Pues adquiere un compromiso Por toda la grieta Apadreando la grieta Apadreando la grieta Apadreando la grieta Por la noche con su monster Apadreando la grieta Apadreando la grieta ¡Pero Chechu! Así es, Álvaro A mí lo de inmortal y ladronzuelo me parece la mejor definición ¡Olé! ¡Apadeando la nevera! ¡Para tu debut, su ejemplo, has de seguir! ¡Apadeando la grieta! ¡Apadeando la grieta! ¡Por la noche con su monster! ¡Ojo, eco pa' que vincechu! ¿Crees que este estribillo puede ser de los mejores que se han hecho? Sí, la verdad que sí ¡Por la noche con su monster! ¡Apadea la niña! Y el solito, el solito de guitarra... ¡Bah! Es que es un tema más bueno Apadeando la grieta ¡Apadeando la grieta! ¡Por la noche con su monster! ¡Bueno! ¡Apadeando la niña! ¡Oye, Virguerín! ¡Qué virtuoso! ¡Apadeando la grieta! ¡Por la noche con su monster! ¡Apadea la niña! ¡Apadeando la grieta! ¡Apadeando la grieta! ¡Por la noche con su monster! ¡Apadea la niña! ¡Apadeando la niña! ¡Por la noche con su monster! ¡Uy! Oye, no, no, no La serie, la serie, ¿alguien puede, por favor? Grande Peicema, por dios, de muchas gracias Por ese Prime Peicema, no falla nunca, eh Qué grande eres, oye, ¿alguien me puede explicar la serie de Ricardito, por favor? No, 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 por favor ¿Alguien puede hablarnos De la serie de Ricardito? Lo pido, por favor Se ha comido también solo aquí en la Primera partida, porque en la anterior, sí, esta también Diría que sí, ¿no? ¿Cuál ha sido la primera partida? Pero Que le ha humillado seguro, eh No, 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 eh, chicos Yo tenía la esperanza de que hoy Dignitas Le diera una alegría a la afición Hostia, ha sido un Jace terrible, eh Bueno, es verdad que Ha soloquilado a APA, ¿no? En Sideline, eso sí Lo ha hecho Análisis de Ricardito Se está cagando encima, eh Nada, se acabó, chicos Hay que asumirlo Madre de Dios Da igual lo que le den, eh Que le dejen con termacha Un tanque A pokear, da igual Se la pela, él es malo con todo Apadreando la grieta Apadreando la grieta Cada noche con su monster Apadrea la grieta Ah, durísimo, chicos, eh Pinta Francamente complicada la situación, chicos Veo al narco barco Al borde del colapso Igual que Este canal Viendo Los datos De cadukers Que han caducado Unas 50 suscripciones En las últimas 24 horas De las cuales Prácticamente Nadie Que lo sepa todo el mundo Ha renovado Vamos a la B Mala costumbre la gente, eh De no De no renovar Sí, no, de darle ahí De suscribirse a A ello Juan y Juan Guarnizo La dupla mágica Los Juanes Así es La gente de ese canal Se lo daba La chica esa Que pasaba en la foto El otro día La que jugaba al Fortnite Pero Con un croma Un poco extraño ¿Sabes, no? Sí, sí, sí Era un croma un poco raro Sí, es un croma Que no se suele poner así Yo creo que se confundió Sí, ¿no? Se suele poner más bien En el fondo, ¿no? Sí, sí, sí Pero bueno Reinventando, ¿no? En la creación de contenido Entonces Así fueron las cosas Segundo Se lo han dado Se lo han dado Esa chavala Sí, sí Entre lo de ahí Con el brujo Y lo con el palomo Yo no sé Bueno Si esto se consuma Chicos Que Las dos plazas Para el MSI DNA Se repartirían entre Dos de los siguientes Cuatro equipos Factoría de Humo 9 FlyQuest Team Líquido Y Cien chimeneas Será un croma Que lleva un poquito de culo Sí De Tijuana Totalmente de acuerdo Absolutamente delirante esto Está la cosa complicada Muchas gracias Inigo Por ese prime La gente remando Hay que Sacar esto adelante Cuidadito Con Tomoyushi Tomolvis Tomoyushi Tomoyushi Pero Chechu Pero Chechu ¿Qué estás Haciendo Chechu Vamos con los Megis Y con APA Porque debuta Tiene sentido Es que Igual APA Debuta en el MSI Ahora que lo pienso Puede ser Juro que no pudo más La serie Del Chechu Es de rigurosa vergüenza Chechu está para Superliga Puede ser Es de rigurosa vergüenza Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? A ver Ahora mismo chicos Diríais Para Superliga En Superliga Está Juanito El Chechu Es más grande Que la ver Es la mayor mentira Que nos ha contado Una canción de la IA En la historia Que lo sepa Todo el mundo A ver ¿Cómo es? La letra Pinitas Mi Buen amigo Este es Volveremos A estar contigo Islas Al narco Pero Chechu Le sobra el sexo Ricardo Y de la mano De Islas Y el Chechu Ya vas a ver Maloma No somos como los amargos De Fly Pues La LCS Es nuestra obsesión El narco Bargo Va a ser campeón A Ricardo Lo vas a ver La copa Nos va A traer El Chechu Es más grande Que Braver La LCS Es nuestra obsesión Y el narco Barco Va a ser campeón La LCS Es nuestra obsesión Y el narco Barco Va a ser campeón La LCS Es nuestra obsesión El narco Barco Va a ser campeón Chicos Va a ser Trágico Necesitamos al mago En Koi Este barco Está a la deriva Pinta mal Chicos Necesitáis al mago Tactical Doudo Bueno Primer charo que da En toda la partida Es que yo veo Al narcobarco Chicos Como alicaído Se están dejando Llevar Se están dejando Llevar Como bueno Que sea lo que Dios quiera No se que Tira para adelante Tal Y esto que pinta Duro de pelotas Campeón de que No se De la copa Kevin Tampoco De la copa No irá De la copa No irá Al draft meeting ¿No? ¡Hostias! ¿Qué ha sido este Engage de absoluta Basura? De Chechu ¿Alguien me lo explica? ¡Ay Dios santo! De mi vida Y de mi corazón ¡Qué basura De Engage! Gente ¿Ha podido ser este El peor Engage De los Playoffs? ¿Puedo volver A la repetición Y analizar esto? ¡Mirad Que Engage De absoluto Bronce! ¿Qué cojones Se acabó de ver? Igual hay que ir A los draft meetings ¿Eh? Vaya carita Se le ha quedado El Chechu ¿Eh? Bueno Ya los de Team Liquid Están en plan Me la pela ¿No? Los de Team Liquid Están en plan Me la pela 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 Yo lo único Que voy a hacer Chicos En un momento Como este Es preocuparme Porque me acabo De acordar De mi amigo Docla A ver si ha dado Algún tweet Algún like travieso Porque Me preocuparía ¿Eh? Bueno Acordar ese menú Viernes Narcobarco Por lo que sea No va a ser 100 Thieves Contra Team Liquid Y al siguiente día FlyQuest Versus Clone Name No ha habido No ha habido No ha habido Mucho like Nuevo ¿No? No ha habido No ha habido No A ver Chaski Contra los ladrones Será The First Dance ¿Qué tal fanático y todas? No lo he podido ver Estábamos ya Viendo esto Estábamos ya viendo esto Chicos Cuando ha empezado Hablamos de APA El héroe sin capa Su six una lapa Su barita atrapa Debuta en el mapa De monstros en papa La barba se rapa Debuta una etapa Su jungla una grapa El top no le tapa Si en día no escapa En el arbusto se haga zapa Con Aurelion derrapa Sus haters dan la chapa Barras Get APA No soporto ver como ¿Qué? Quito a Wii Quito a Wii Quito a Wii Eh, 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 eh ¿Cómo que? ¿Cómo carrean a APA? Se está pegando el carro De su vida Mirad, mirad, mirad 26 millones de ventaja Do Han traído un coreano De dignitas Pa que te humille a APA Hay que parar El que diga Que APA está siendo carreado Tiene un problema Que no es de last debut Que no es de last debut Que no es de last debut Es de first debut Es de first debut Próximo día vuelve a debutar Hoy muy bien APA Tirando de champion pool diversa Ari, Figgs, Aurelion, Sol Que sigan hablando APA first time Casi, casi Chicos, de verdad Podéis Podéis respetar al chaval El viernes que viene Chicos APA Vuelve a debutar ¿Cómo empezó el meme Del debut de APA? Pues Debutando Debutó un día Y desde entonces Pues la gente preguntaba Si estaba debutando Sumaker y APA Juegan el Aurelion Sol Igual A ver Yo creo que Lleva mucho más tiempo Jugándolo APA Sumaker tendrá En algún momento Que Demostrar Que Que puede estar al nivel Yo creo que Tiene que seguir creciendo Creo que tiene que Seguir creciendo Sumaker Para pues Poder alcanzar ese Ese nivel De excelencia Digamos ¿No? De momento Está lejos Gente De momento está Muy lejos De eso Yo nunca Sabía por qué Era el meme De Trick One Pues porque Es que La mayoría De esas cosas Gente no son memes Simplemente La gente No sabía Realmente Quien era Trick Siempre había Todos los días Alguien que preguntaba Quien es Trick Habrá que hacer Habrá que hacer un vídeo Recopilatorio emocional Cuando alcance Los 100 debuts Espero que sí Habrá que hacerlo Ojo Ojo Tignitas Mi buen amigo Ya la verdad Que una Una arilla Yendo tan por detrás Igual es la mayor Mierda que te puedas Echar en cara Hostias Qué nivel Tiene Core J.J. Chavales Bueno Core J.J. Ha quedado Hoy Core J.J. O sea Unti Ha quedado Hoy Tiene Tiene que ver Una serie Coreana Con sus colegas Igual juega Su equipo De la K-League De fútbol Favorito Y quiere llegar A tiempo Para verlo Me imagino A bebé Con multicuenta Preguntando 20 veces Si debuta APA Para hacer el meme Si si no Serie dura Serie dura APA 6 asistencias Nos representa Todos Ricardito Completamente Cuajado Día muy duro Para hacer del Narcobarco Tiene que Si al menos Hubieran peleado Tío Dolería menos Ya os digo Que yo Tampoco tenía Claro Con quien iba No tengo Problema Con que gane APA Vaya Ulti De APA Y eso Que es su Debut Chicos O sea No tengo Mucho Problema Con APA Con que gane APA Pero si Que Tengo Problema Con que De tanta Pena Dignitas APA Jugando De falso Medio Es support Si bueno A ver También Es verdad Cantero Que de las Cuatro Series Dos Se han Ido Al quinto Mapa Que screen Mostraron Solo Solo han Mostrado La 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 De Horn Verdad Yo creo Que solo Han Mostrado La De Horn Interno Infravalorado Aquí está Sergi Sergi Chimes Busquets Yo creo Que el Brujo Se va a tomar Unas vacaciones Va a descansar Del lol Sin jugar Y luego Volver Volverá en Suprime Yo entiendo El que no Quiera confiar Pero os Prometo Que tengo La sensación De que El Brujo Va Va A volver A Suprime Si si Ahora hay Liga De la Sal De hecho Juega Niles Y Creo que También juega Tony Top No no Como coño Vamos a Benchear al Brujo Estais Tontos Oye ya Lo que me faltaba Primero la gente Hablando de Benchear a Apa Y ahora Benchear al Brujo De que vais De que vais Ojo Engage de Absoluta Basura Otra vez El Chechu Se fuma El porro De su vida Pero un Titi Que Que ha sido La ulti de Tomo Que ha hecho Tommy Que Claro Unas vacaciones Pero Ya las tiene Lo han eliminado Hasta junio No juegan No no Me ha cabreado Un poco Este Este Engage Que es Esta mierda Que Como Chechu Promote A la academia Chicos Tengo una mala Noticia Tengo Una mala Noticia Dignitas No tiene Academia No pueden Bajar Al Chechu No hay Academia Bueno Kill por Nashor World Yo creo que a la decimosexta vez Que el Chechu se tire encima de Zeri Igual aprende Que puede cruzar muros Si no vale para nada Hostia como me gustaría A ver Yo creo que Spica Debería hacerla de Jensen Jensen se quedó sin ofertas Jugó en Dignitas Demostró su valía Y este año está en FlyQuest Por lo tanto Quizás 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 Puedan volver a su Prime No serie dura de ver Que ar Que dolor Que dolor Porque no Tuviste el valor De ver Quien soy Mira tanto amor Y no ¿Qué? Vale Ricardo Te fumas un porro ¿No? Hostias tío No, no, no Vale Investíguenla Dos puntos No La serie de Ricardito Serie de Ricardito Serie del Chechu Serie del Palomas Tomo Tomo Yo creo que lo ha hecho Ok Y la del Islas 1-08 Por cierto Apa Demostrando una vez más Que todos los haters Que querían que no volviese a debutar No se lo merecen Encima la gente sin remar Apadreando la grieta Apadreando la grieta Madre de Dios Necesitamos una canción De Descanse en paz Narcobarco Por lo que sea chicos La factoría de humo Ahora mismo se puede estar confiando Viendo esta semana Oh ¿Qué? Pero Impact ¿Por qué eres inmó... Oh Vaya charm de Dow Oye que no se muere el casante Hola Hola ¿Hola? ¿Qué? Madre de Dios Lo de Ricardo Tío ¿Qué acabo de ver? ¿Qué? No La pelea de Ricardo No tiene ningún tipo de sentido Aquí se explica La serie de Richard No ve nada del pobre He told the team that he couldn't focus The team has kept guay Hostia He said he lost his glasses Ah Eso fue cuando perdió las gafas Rich O sea de verdad que perdió las gafas Y no podía jugar En serio Eso pasó en la LPL Y el equipo le dio una Unas gafas En serio eso ocurrió Unas gafas para Ricardito Por favor Unas gafas para Ricardito Grande Zul Muchas gracias por ese frame La gente remando Hoy ha habido muy poco remo ¿Eh chicos? Necesitamos remar Sacar esto adelante Está siendo Absolutamente bochornoso Lo que estamos viendo Ricardito no se entera de nada ¿Qué hace el Chechu? Explotaron Quiero ver Va a haber lloros aquí Chicos va a haber lloros aquí Va a haber lloros aquí Creo que se va a descojonar el Chechu ¿Eh? Como alguien se ría Hombre Igual da muchas gracias Por esa suscripción Hay que mantenerse ahí En esas cifras Vale chicos Tenemos que ver Por favor Si alguien se ríe Si alguien se ríe Pedimos peines Penta No No GG No No le dejan la penta Mira APA Ya no se tiene que ir rápido Vamos a escucharlo Grande APA Muy feliz APA feliz Abrazo con su nuevo mejor amigo Umtiti Equipo APA demostrando su valía Tomo Jodido Como se ríe alguien de dignitas La lío ¿Eh? Vaya día Ricardito jodido Chechu ¿Puedes por favor ir a algún draft meeting tío? Ya si no eh No pasa nada Menos mal que tenemos La liga de la sal Imagínate Imagínate Ir a Los Ángeles Desplazarte allí hasta Hasta el estudio Y que dure dos horas la serie Gran debut de APA por cierto eh Para mi MVP eh Para mi MVP de la serie APA Que sigan hablando por favor eh Se termina la temporada de dignitas Lo dice Sven Hostia Chechu eh Rayada Oh 3-0 Gestito de APA de 3-0 Hostia Chechu eh Hundido el Chechu eh Sabe que ha sido su culpa eh Le voy a escribir en el chat a Koi Sevilla Que están ahí en la Lio Podcast eh No no ya ha terminado el Lio Podcast A ver espera aquí Ha terminado el Lio Podcast Quería decirle que Por favor no mire el resultado tío Entrevista a Untiti Bueno ahora con Sevilla Espero que esté bien eh Ah Osea que ha decidido confiar por primera vez en sus compañeros Con dos cojones El narco barco Ok 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 Vamos a ver Ah First one We just learned from FlyQuest We just fight very aggressively right So we just learned for like funny games to play Funny games And just like bring the games energy to Dignitas And it's just working well That makes sense And going into the next series You guys are now slated to go up against 100 thieves I know you had choice words in your interview with the The NARAM group right And so you had your choice words about defending APA Si si no se rayo se rayo impact porque habla mejor que el dice Ahora lo veo Little Spikes Jan instead what's your response response should I respond to noop ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué hace? Maybe just a little bit So going into the series It is going to be 100 thieves You guys have lost A few games to them of course In the regular season What's your I guess Goal going into the next series Versus 100 thieves Lo he visto Lo he visto You can be like Can't kill the river easily But I will just take care of my babies a lot then Yeah If he wants like that Sounds good I appreciate that Thanks again You can go and join the team Congratulations on the win One more time I appreciate that Great Samu Coño No, no, no Chetsu Hostia Siempre va el Chetsu Hostia Chetsu Hostia Chetsu Hostia Chetsu Hostia Chetsu Hostia Chetsu Pide perdón Manos bolsillos Manos bolsillos Hundido eh Está hundido Ah que estaban mamoneando Estaban mamoneando Esto ¿Qué? Hostia está jodidísimo Está jodidísimo Bueno, su primera season eh Debutante Ah que Que el break le jodió El parón Le jodió el parón Lo del nivel 3 en bot Que cojones fue Los fans del Chetsu El fan del Chetsu Ah era mi familia Dice No, no eran fans Era su familia Que no venga su familia ¿Qué hace? ¿Qué hace? Que es increíble Que barbaridad Ha defecionado a su familia Está jodidísimo Está jodidísimo Bueno Jeon Saini Jeon ganando Es raro de ver eh Chicos tenemos la canción De Bye Dignitas Se puso a navegar Se puso a navegar Una camisa Chanda le lo y una gaunce Donde irá Se despidió Y decidió Aquí se muero Culea Y recorrer El mundo En su velero Y navegar Y se marchó Y a su malto Le llamó Dignitas Y en el cielo Descubrió Me ha habido Así Y en fe Se pese En la guerra Y se marchó Y a su malto Le llamó Dignitas Y en el cielo Descubrió Yen el bola Tío puede ganar algún equipo Que apoyemos por favor De verdad os lo pido tío Es acojonante tío Los odian jode Que duro hostia puta Que fue eso? I think he trolling I kind of make the misplay Because I worked it in the second bush So when he dashed to the first bush I realized I should work that second first bush So I can dash into him So after what I do I know he gonna flash Q So I'm spamming WQ to the ground Hope he flash Q And I got it, that's why I was spamming flash Q Did you type anything after that? WQQ No, top dead Ok, top dead Each time he killed him I was like Did you say top dead or top? No, I said enemy top dead Que barbaridad de peña eh Luego lo pongo, voy a sufre Cuando acabe esto pongo la del narco barco Oh, el héroe sin capa Este mazo I don't think we said anything Nice You should be hungry you know And it worked out You three zeroed Yeah Just saying good luck have fun And don't say anything Yeah, that was the only thing That was the only thing Typing into all chat today It was just good luck have fun The usual Did you? I typed nice CS To the Tumblr Cause he just He was stood there for like a straight noon And I just saw him the entire time Like nice CS after he left I saw you were thumbs uping him too right? Yeah As he was sitting there Bro Estaba en el arbusto intentando joder al weon eh No me jodas Robo a APA Que es este robo? Que es este robo? Y queriendo dárselo al weon Quería dárselo al weon Yo he just took it But still like Top doesn't matter My opinion This game kinda matter But like third game First game Even Rich Plate Are liquid You know? You know? When you change the top I think I still lose you know? I mean I'm just playing Senna It's all you So that was the moment where you're spamming Right? Yeah, yeah I actually spamming that, yeah And here I call it just type top Because I can Yeah, top cap cap I mean I told you This game is No, it's top cap All serious Contra Ricardo Yo también me llevo el MVP Claro, claro, Ricardito es el MVP de esta serie Entre Ricardo y el Chechu está el MVP eh Yo creo que algún MVP lleva APA, no? Pero bueno, en la liga de la sal Hoy estaba debutando Era su primer partido No ha tenido oportunidades de ser MVP aún Era el debut hoy Yeah, yeah, yeah They should give to bottom Because the top is useless This is such a top laner thing though I feel like whenever a top laner Wings player of the series This is always their reaction Yon got the real reward though Coach Pin The entire time Yeah Spawn's gonna keep on wearing your face Jajaja Bueno, Yon chilling eh Alright, really quick Let's pull up our Samsung SSD Fast 5 for this week We'll see if you guys are on it Siempre, siempre el majete eh Ojo eh Faster Legendary y el brujo Ay que duro Ay el brujo 840 Hasta la pinta Hostia robo eh Lo de que 6 remindercips que es Ya, ya, ya lo sé Que son malísimos Si ya sé que son malísimos De verdad, ahora vamos a descubrir esto Pues no Fast Item Fast Copa Minions El próximo split Tenemos que jugar el Fantasy de la LCS Paja y a la caja Un poco sí, Robert Un poquito de paja y a la caja Así que hemos visto Qunale, ¿qué? 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 ¿Cómo? ¡Qué barbaridad! ¿Qué coño hacen dándole el MVP a Fudge? ¡Player of the week! Bueno, y las highlights son... ¡Blavergankeándole! Oye, ¿esto qué es, tío? Hostia puta, tío No, no, factoría de humo, eh Chicos, factoría de humo, eh Factoría de humo, eh Ah, son middleos de paz, tío Tío, ponte el primero, coño, tío Que no tengas sentido Di que eres el mejor, joder Viernes Viernes Aquí os quiero a todos el viernes, eh Nana Madre de Dios, tío Mickey Mouse League Qué barbaridad Hemos perdido a Energy Es que de verdad A ver en gris a Energy Me sigue jodiendo una barbaridad El viernes de Butta Apa Es increíble ¿Qué hace? Va a ganar Cloud9 fácil Tío, oye, ¿qué le pasa a Yeon, tío? ¡Yeon! ¡Yeon, Yeon, Yeon, Yeon! Pero es para vida, hijo ¡Oh! ¡Yeon, qué le pasa a Yeon, por Dios! ¡Es para vida! Madre de Dios, tío Qué cojones, de verdad Oye, la cuajada de Yeon Qué coño es, tío Alguien me lo diga Vaya cuajada Vaya cuajada histórica, eh Oh, 3-0 La entrevista que ha sido, tío Ahora la liga de verdad, eh ¡Mira, eh! ¡Mam! ¡Mam! ¡Ah, no! Ese es el... El meteorito, ¿no? ¡Ay, liga de la sal! ¡Siré, Bill! Sí, 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 no ¡Yeon quería ya Strau and to the box! ¡Large skill gap! Hostia, rayada histórica de Spawn, eh 3-0 Ahora vienen los buenos Se parte en la polla Porque el otro, de verdad ¿Qué coño hace, tío? APA DIF APA DIF Vaya debut Debut de genio Uff, qué buena APA ese Charm, eh Charm de debutante Otra vez, Ryo Efectivamente Cómo sabe Sabe cositas Un último apadreando la grieta Vale, venga Un último apadreando la grieta En honor Al genio Ah, bueno, espera La de héroes sin capa Hay que escuchar, eh Un momento Esta es nueva Héroes sin capa Esta vez es turno Decir que con sus bombas Tidará el inhibidor Si no irá Volando por la grieta Los homos de su aurelion Son O en su defecto Con nariz Soñando los charmes O tirándolte al aire Es el momento Es el momento de ver Debutar O el juega Niles Es el nuevo Es un héroe sin capa Si debuta Si debuta Es segura la victoria en el mapa Usará el fantasma Al camino al camerino Llevará a su equipo A cumplir su destino O en su defecto Oh, una hora Si te ha pasado Si te ha pasado Sin mi no se te ha pasado Día grande Último apadreando la grieta Que debuta el viernes Por la noche con su monster Debutando sin cesar Va tu amigo de fin y cuí El milenera va Los peligros que le acechan Él los debe de afrontar Pues adquiere un compromiso Por toda la grieta Apadreando la grieta Lo vamos con zamudo, Hugo, sí Apadreando la grieta Por la noche con su monster Apadrea la niña Apadreando la grieta Apadreando la grieta Tiene que remar un poquito, eh Día de muy poco remo Hace falta algo más de remo aquí, eh Inmortal y ladrón, suelo Humo sin arco, adicción Con entrega y energía Él será la salvación Lo mismo no da ni un charco nariz Que genera shutdown sin participar en quiz A las mentes de sus rivales Él se cuela Y les tiltea para tener una insinuí Siempre alerta Siempre alerta Siempre atento Siempre buscando la nevera Para tu debut Su ejemplo has de seguir Apadreando la grieta Apadreando la grieta Por la noche con su monster Apadrea la niña Apadreando la grieta Apadreando la grieta Por la noche con su monster Apadrea la niña Gracias por hacernos vibrar, Apa El viernes estaremos apoyándote en tu debut Muchas gracias, Oroguito Un besazo, tío Muchas, muchas gracias Muchas gracias por ese remo La gente está remando Sí, sí, hay muchos caster aquí Seguimos Seguimos Seguimos, seguimos Las emisiones tendrías magra A ver, pero si ha salido, ¿no? O sea, yo no lo he parado, tío Espera, a ver Ah, vale, es que era el anterior ese Apadrea la niña Apadreando la grieta Apadreando la grieta Por la noche con su monster Apadrea la niña Apadreando la grieta Apadreando la grieta Por la noche con su monster Apadrea la niña Apadreando la niña Apadreando la 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 Apadreando la 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 Por la noche con su monster Apadrea la niña Y chicos, un Un último narco barco Hasta junio Tío, odio, de verdad, os juro tío Que mi vida pierde como el sentido tío Cuando no hay LCS, es que cuando se acabe Este mes, ¿qué coño vamos a hacer? Abril y mayo sin LCS Tío, me voy A las Bahamas o algo tío Y a las Ser, tío Es que lo de hasta junio es muy duro tío Que metan B o 5 tío, cada semana tío Pero esta no me he visto La de Narcobarco El soloquido del MSI va a ser difícil porque es en China Ya vas a ver No somos como los amargos de Fly Pues La LCS es nuestra obsesión El Narcobarco Va a ser campeón A Ricardo